Pues como todos sabréis, la semana pasada estuvimos hablando de... Cangas de Onís. Buenos días, tardes, noches. Soy Iria. En esta sección llamada El cuaderno de viaje, voy a describirte un lugar de España mediante datos históricos, culturales y curiosos, mientras dibujo un monumento característico de dicho lugar, para que adivines de cuál se trata. En el vídeo de la siguiente semana revelaré el lugar y podrás descubrir si has acertado. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Hoy hablamos de una ciudad y municipio español perteneciente a la región de Murcia. Capital y centro administrativo de la comarca del noroeste y cabeza de partido judicial del mismo nombre. Cuenta con una población de 25.760 habitantes y su extensión es de 859,51 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 625 metros sobre el nivel del mar. Este municipio es un lugar de referencia para el culto de la Iglesia Católica, ya que desde 1998, durante el papado de Juan Pablo II, está catalogada como una de las ocho ciudades santas de esta confesión religiosa, al disponer del privilegio de celebrar año jubilar a perpetuidad cada siete años en torno a la Santísima Iberacruz de este municipio. El primero de ellos tuvo lugar en 2003 y contó con la visita del cardenal Ratzinger, posteriormente elegido como papa con la denominación de Benedicto XVI. Por esta circunstancia y por el propio nombre del municipio, también se la conoce como la Ciudad de la Cruz. Además de ser conocida por la reliquia cristiana y su bello casco antiguo de origen medieval, lo es también por las fiestas patronales en honor a la misma, celebradas entre los días 1 y 5 de mayo de cada año, declaradas de interés turístico internacional en el año 2004. Junto a las procesiones y desfiles de moros y cristianos, es especialmente relevante el festejo de los caballos del vino, que en la actualidad aspira a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¡Gracias! 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 Historia Historia Los restos humanos más antiguos encontrados en el término municipal son los restos paleolíticos del denominado Yacimiento de la Cuba Negra, donde se sitúa la presencia de fuego más antigua del paleolítico europeo. Los primeros asentamientos ubicados en la actual ciudad datan entre los años 2400 y 1950 a.C., como se puso de manifiesto gracias a los estudios efectuados por arqueólogos de la Universidad de Murcia y de la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que concluyeron que junto al actual núcleo urbano hay un enterramiento calcolítico de 1.300 esqueletos, restos de 50 perros y diversos objetos. Se considera el mayor enterramiento prehistórico de la península y uno de los mayores de Europa. De etapas más recientes son destacables otros restos arqueológicos que se pueden encontrar en el municipio, como los situados en la pedanía de la Encarnación, donde se encuentra en lo alto de un cerro el santuario del mismo nombre construido sobre los restos de un templo romano, del que se puede apreciar la estructura. A partir de la Edad Media, el núcleo urbano se convirtió en un cruce de caminos por su ubicación estratégica entre el Reino de Granada y el castellano Reino de Murcia, así como por la proximidad de la Corona de Aragón. La capitulación de la Taifa de Murcia, mediante el Tratado de Alcaraz en 1243, consolidó el dominio de la Corona de Castilla y convirtió a este municipio en un enclave fronterizo cristiano frente al Andalus, lo que hizo que tras la revuelta mudéjar de 1264 y 1266, su fortaleza se encomendara a la Orden del Temple hasta 1312, siendo reemplazada por la Orden de Santiago tras unos años en que fue realengo. Bajo los santiaguitas se convirtió en cabecera de una amplia jurisdicción que abarcaba desde Ricote hasta Yeste. Mientras que en el siglo XIV vivió una profunda crisis como consecuencia del peligro fronterizo y de las epidemias de peste que casi despoblaron la comarca, tras la caída de la frontera oriental de Granada en 1488, vivió una importante expansión que la convirtió a finales del siglo XVI en el tercer núcleo más poblado del Reino de Murcia con 7.000 habitantes, tras la ciudad de Murcia y Lorca. Este municipio fue atacado y ocupado por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, estando las tropas francesas al mando del general Sebastiani, el cual fue nombrado duque de Murcia por el emperador Napoleón por sus servicios militares. Mientras tanto, se unió a Calasparra y Lorca en una especie de colaboración mutua para luchar contra el francés. A su vez, se creó el Cantón Defensivo, que formó a 1.500 vecinos como combatientes, divididos en 15 compañías de 100 hombres. La ciudad sufrió asedio de cuatro días por las fuerzas francesas, dirigidas por el mariscal Soult, siendo estas un total de 50.000 soldados, que asolaron toda la región y la ciudad. En 1813, la ciudad fue abandonada por los franceses, los cuales robaron la custodia de la cruz. En 1849, la reina Isabel II le concedió el título de ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arqueología del municipio Numerosos yacimientos arqueológicos diseminados por el término municipal de este municipio nos dan la idea de la cantidad de asentamientos que desde el Paleolítico hasta la Edad Media han tenido lugar en este municipio y la importancia que por su situación y condiciones ha tenido siempre esta zona Muchas piezas encontradas en los mismos se pueden contemplar en el Museo Arqueológico Municipal en el Museo Arqueológico de Murcia o incluso en el Museo Arqueológico Nacional como es el caso del valioso centauro de rollos de origen griego y la diadema de época argárica De entre los restos arqueológicos destacan Yacimiento Camino del Molino Consiste en un enterramiento calcolítico en el centro urbano formado por una cavidad circular donde se encontraron 1.500 esqueletos, 50 perros y diversos objetos A 400 metros se sitúa el poblado calcolítico Molinos de Papel un hábitat con camañas circulares, zócalos de piedra y gran cantidad de silos excavados El Estrecho de las Cuevas o de la Encarnación Es un conjunto de yacimientos de muy diversas épocas La Cueva Negra, donde se han encontrado restos óseos del hombre pre-neandertal Restos de animales y numerosas herramientas que conforman un singular conjunto a chelense levaloisomusteroide Que es el más antiguo de semejante clasificación en Europa La plácica de armas Los billares Los billoricos El cerro de la ermita El Santuario Romano Tardorrepublicano de la Encarnación El más importante y mejor documentado del occidente mediterráneo Y que fue construido sobre un templo íbero Y la Cueva del Rey Moro Que fue musulmana Castillo Romano del Cerro de las Fuentes Castillo Tardorrepublicano Romano del siglo I a.C. Época en la que tuvo lugar la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno La construcción está dotada de un excelente y original sistema defensivo Con puerta de acceso flanqueada por torres cuadradas Y un antemuro con bastiones rectangulares de unos 11 metros de longitud Los indicios de presencia humana en este cerro Con breves intervalos temporales de abandono Van desde un poblado argárico del II milenio a.C. Hasta islámico en el siglo IX d.C. La Cabezuela El poblado de Sierra de Gadea Las Termas Romanas en el Empalme La Villa Romana de la Ermita La Cueva de la Represa El Castillo de Pollos de Celda Las Torres Medievales de la Represa Girón, Jorquera, Mata Con buen estado de conservación Y en peor estado la Torrecica y los Castillicos El Pozo del Nevazo Los Puentes Romanos del Almudema Y el Piscalejo Y otros muchos yacimientos Como los Morales, la Fuente, los Cerros de la Cueva Santa Inés, etc. ¡Que va! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta la próxima semana.